Hola, yo me llamo Gerardo Omar, vengo de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji. He participado en un programa de tres semanas aquí en Yonkea, Canadá. La verdad es una experiencia muy, muy, muy buena. No pensé que fuera tan diferente a nuestra cultura en México, pero la verdad que sí lo es. Es una muy buena experiencia desde que llegamos en avión, todo el tiempo nos han tratado súper bien. El idioma sí es bastante complicado, pero miren que venir aquí, tener la oportunidad, porque es una gran oportunidad que tenemos de venir y practicar nuestro francés es muy, 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 muy bueno. Yo les quiero invitar a que le echen ganas, a que se muevan por sí solos, porque tenemos que mejorar nuestra autonomía, ¿sí? Es muy diferente venir a otro país y estar solo. La familia aquí es muy, muy, muy amable, son muy buenas personas, tienen sus altas, tienen sus bajas, pero yo me la he pasado increíble. Mis compañeros igual son muy, muy, muy buenos. Desde el principio intentamos llevarnos bien, lo logramos, somos muy unidos. Nosotros conocimos bastantes personas, bastantes personas quebecuas, son muy agradables, no se cierran al trato, puedes llegar y, ay, hola, ¿cómo estás? Son muy, muy, muy agradables. Yo pensé que el idioma iba a ser un problema, pero no, la verdad no. Bueno, deben estar seguros de su francés. El francés, como vienes aquí, lo vas a venir a mejorar, vienes a comprender, vienes a experimentar. Es una faceta muy, muy bonita, la verdad. Y, pues, estamos agradecidos de venir a estas tres semanas, que hoy se acabó, pero estas tres semanas fueron de lo mejor que he tenido, lo mejor de mi 2013, y me da gusto empezar mi 2014 aquí en John Kerr. Y, bueno, enhorabuena a todos. Adiós.